Muy buenas y bienvenido a un nuevo vídeo de Bitcoin Hacks Hoy vamos a hablar de algo que muchos no lleváis muy al día y es que cualquier persona que os robe el teléfono móvil si accede a él, os lo tiene sin clave, os ha hecho para que tengáis la biometría y demás ¿Qué pasa con esto? Pues que al final tienen acceso a vuestras aplicaciones y la mayoría, estoy por apostar, de que tenéis las aplicaciones primero, primero, que sin biometría se puede entrar otras, unas sí, otras no, otras con clave, otras sin clave tenéis un chocho tremendo, seguro pero hay algo que podemos hacer para evitar o por lo menos para ponérselo más difícil a esos cacos que te han robado el móvil y acceden a él pues que puedan entrar en las aplicaciones y es que al final lo que tú no puedes ver no existe, ¿no? Ojos que no ven ¡Hostia, que te pegas! Entonces, claro te roban el teléfono, entran en las aplicaciones intentan ver de una forma rápida qué pueden hacer antes de llevárselo a otro y que se lo venda o si el listo de turno llega y bueno, primero mira a ver qué aplicaciones tienes para ver si entra en tu banco o en tal, en cual bueno, pues por ejemplo dentro de... si tenéis Android yo no tengo Android, tengo iPhone pero un iPhone es bastante sencillo en Android tiene también su método ocultar las aplicaciones podéis ocultar las aplicaciones que no estén en el... en el... en el fondo, en la pantalla, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo en lo que son los... en iPhone simplemente yo pulso en una aplicación y le puedo decir eliminarla o eliminarla de la... de la pantalla de inicio entonces, de la pantalla de inicio elimina esas aplicaciones y ya no se ven ahora bien, ¿cómo accedo a ellas? Bueno, en el caso del iPhone al final en la biblioteca de aplicaciones en algún punto te van a aparecer pero es un lío o sea, para que una persona acceda y encuentra que esas aplicaciones están ahí y demás es bastante lioso es bastante lioso entonces no se complican la vida los cacos lo que quieren es dinero fácil por eso cogen, te llegan te roban el móvil lo venden y ya está entonces para que a quien se lo vendan lo limpie y no toque tus aplicaciones eso este pequeño truco creo que te puede ayudar a... bueno pues a que no te... a que no te estén tocando las narices ni más ni menos es bastante sencillo en el tema de los Android no sé exactamente cómo hay sé que tienes una opción para ocultar las aplicaciones pero en iPhone es simplemente con pulsarlas que sale se ponen todas a temblar y cuando le das al botón de menos como para eliminarla le dices ocultar la aplicación o quitarla de la pantalla de inicio ya está y te aparecerán pues al final del todo donde está la biblioteca de aplicaciones creo que es bueno un hack muy sencillito bastante normalito pero que en un momento dado te puede quitar muchos sustos cuando llevas el teléfono a reparar cuando tal que no te fías bueno pues yo creo que es un buen momento para hacer un truco tan sencillo y que sin embargo te puede dar bueno te puede evitar algún susto o en fin si te ha gustado el truco comparte el vídeo coméntame y si tienes alguno mejor por favor pónmelo muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo Gracias por ver el video.